Llegaron hasta los límites de la frontera entre México y los Estados Unidos. Con banderas de ambos países y las fotografías de veteranos deportados, se colocaron a solo unos metros de la línea divisoria para conmemorar desde el exilio, el Día de los Veteranos. Desafortunadamente estamos deportados, pero esto es lo más cerca que podemos llegar aquí con estas familias. Como ellos, al menos se cuentan 400 veteranos deportados más de los que tienen conocimiento, pero dicen que podrían ser miles en distintas naciones, incluso en las que combatieron para defender al país, que consideran suyo. Ahorita tenemos compañeros que los están deportando a 42 países, lugares como la India, Filipinas, Irak. ¿Cómo lo puedes deportar a un país como Irak que posiblemente por su vida estaría a riesgo? Manuel es hermano de un veterano deportado que hoy se encuentra hospitalizado y que está en riesgo de perder la vida. Dice que de no haber sido deportado, su vida no correría tanto peligro. Hacen cosas malas, pero también los tienen que perdonar para que sigan adelante. No nomás tratarlo como una persona que no es nada y los manden para acá. José Macías sirvió en la guerra del desierto en Irak. Luchó contra los cárteles de las drogas en Colombia y hoy se encuentra deportado en Tijuana. Sus familiares, como en pocos casos ocurre, decidieron vivir aquí y no separar a la familia. Bueno, al principio era un shock. Uno se adapta y hay mucha ansiedad porque yo me fui a Estados Unidos desde los cinco años. En la línea fronteriza, donde se llevaban a cabo los honores a la bandera de Estados Unidos, hubo muestras de apoyo. Incluso otros veteranos no pudieron contener las lágrimas al ver a sus hermanos de armas en el exilio. No, pues no es justo lo que hicieron. Fue a la guerra y todo. Y lo deportaron. Estos veteranos deportados aseguran que seguirán peleando incluso por aquellos que se encuentran en otros países para que en su momento puedan regresar a los Estados Unidos, el país que defendieron. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!